¡Hola a todos! Hoy les traigo un video probando maquillaje nuevo que tengo, que no está nuevo, pero sí. Así que vamos a empezar. Lo primero, voy a empezar con el... en realidad voy a atar primero el pelo. Y les cuento que se vienen un montón de reseñas, un montón de nuevos videos, un nuevo contenido. Sí, un montón de nuevas cosas y perdón por la luz, pero me agarró la lluvia y tenía que filmar, entonces bueno. Entonces, Start Timeless Soothing Primer porque no tengo ningún primer nuevo y como vas a probar una base, siempre hay que ser justos y usar un buen primer que yo ya conozco. Bien, ahora un producto nuevo que sí tengo, que es un primer, es esto de Smashbox. Esto es un trial size, pero no importa, es el Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. O sea, un primer para abajo de los ojos. No sé, vamos a probarlo. Ok, es bastante hidratante, eso lo siento. Déjenme agarrar un espejo más cerca para ver bien. Supongo que esto solo hidrata, porque yo no veo ninguna diferencia así guau. Ahora, de base, voy a probar la Cover FX Power Play Foundation, que es la nueva. Esta es una muestra. También en esta muestra tengo la otra base de Cover FX, que es la Natural Finish Foundation. Pero, esa la vamos a dejar para otro video o algún tutorial. Entonces, yo voy a probar esta. Supongo que soy N30 y si no soy N30, no sé, la mezclaré con una base más clara. Pero, creo que este es el Shade Range. Y por lo que veo, está todo en tonos medios tirando oscuros. Y, para mí, no sé si... ¡Wow! Este primer sí que hizo algo. No sé si ven... Primero que mis ojeras están disminuidas bastante. El color como que se fue yendo. Y se ve mucho más difuminado. Ok. ¡Ups! Vamos a empezar. Ah, espero que me alcance esto. El mínimo que me dé la muestra. No sé. No me va a alcanzar esto. Así que, por suerte, tengo otra base. Bueno. El color no está tan mal. Podría ser peor. Cobertura. Ok. Esto es literalmente... No me cobre ni un cuarto en cara esto que viene en la muestra. Con lo que me pude cubrir... No. Vamos a probar otra base. Arriba. Ok. Con lo que me pude cubrir con esta base. No me disgusta el color... La cobertura en eso que diga ¡Wow! Ese ve un poquito más difuminado sobre la cara. Nada. Nada que digas ¡Wow! Pero probablemente, si tuviese más producto, la cosa iría mejor. Pero esto es algo muy lindo. Un look bastante natural para... Algo que digamos... Que sea... No sé. Algo bastante natural. Como make-up. No make-up challenge. Kind of. Sí. Algo por ese estilo. Ah, podemos probar esta otra. Bueno. Vamos a probar esta. La Natural Finish Foundation. Que espero que tenga un poco más de cobertura. Ok. First Pots es mucho más... Menos líquida. ¡Uh! Es... ¡Wow! Sí, esta sí que tiene cobertura. Esta sí cubre y es mucho más... Tiene un olor bastante extraño también. Esta cubre es bastante más... ¿Cómo decir? Menos líquida. Más espesa que eso. Oye, este color es medio amarillo para mí, pero... Sí, no está nada. ¡Wow! Cubre bastante. Sí, sí. Esta... La Natural Finish Foundation me gusta. La otra... No la pude probar bien porque honestamente no viene mucho. Y de esta también viene la misma cantidad. Pero... Como es más espesa, se difumina más. Es raro, ¿ok? Lo toco y la base ya se secó. Está seca. No siento que tengo base. Pero... En mi cara siento como un poco de... Algo. En términos de base, la Natural Finish Foundation me gustó bastante. Sí, me gusta bastante. Me estoy viendo en un espejo que tengo ahí y me gusta mucho. La otra, no sé. Debería probar una más cantidad. Con respecto a esto, primero que nada, se fuera gratis con cada compra que haces. Vos elegís las que quieras. Y es una muy buena oportunidad para probar cosas nuevas que quizás yo, por ejemplo, no elegiría una base de Carfix. Yo de Carfix elegiría los Liquid Highlights porque es algo ¡Wow! Personalmente. Pero me gusta mucho y es una forma nueva como de descubrir cosas. Ahora, la cantidad que tiene acá es miserable. Honestamente podría venir más. Pero bueno. Ahora voy a pasar al corrector. Tengo dos correctores para probar. Que los vamos a probar en diferentes momentos. Uno de ellos es el NARS Creamy Concealer. Real Creamy Concealer. Que yo tengo el pote, que es lo mismo, creo. Así que este lo vamos a probar para definir las cejas. El que voy a usar ahora, que no probé nada. Bueno, en realidad sí. Es la Lock It. Es el Lock It de Kat Von D. Supongo que esto va a ser algo que digas ¡Wow! Y yo creo que de estas cuatro sombras soy este Light 11 Neutral. Lo que voy a poner. ¿Está bueno? No sé. Ok. Es espeso. No es nada líquido. Cortura. Sí, cubre, 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 cubre. No es Shape Tape. Obviamente se puede poner una capa más. Esta es una capa. Estas son dos capas. Me gusta bastante. Me gusta cómo se difumina. Es bien espeso, pero no se siente y se difumina muy lindo. El color, por suerte, no me va mal a mí. Lo vi un poco que me gusta, pero no es algo que digas ¡Wow! Pero con un corrector un poquito más clarito arriba o un buen baking. Todo se funciona. Ahora, déjenme agarrar un espejo más cerca y ver bien de cerca qué otra. O bueno, crease. Sí, definitivamente. Pero si lo sellan, supongo que todo va a funcionar. Igual esto me pasa a mí con todos los correctores porque yo tengo marquitas justo ahí abajo de los ojos cuando hago cualquier expresión. Es más, ahora también las tengo. Entonces voy a agarrar un poco de polvo. No quiero hacer baking. Pero así lo voy a sellar, obviamente. Lo voy a sellar con una buena cantidad de polvo. Y estoy usando el Born This Way Ethereal Setting ahora. Que si no lo tienen... En realidad, crease no hay. Por ahora. Yo siempre sello acá. ¡Uh! Me gusta. A mí todas las bases se me hace una marquita justo ahí. Esta no la está haciendo, pero... Vamos a sellarlo antes de que sea una marca. Me gusta bastante. Si no se me hace una marquita ahí, ¡Wow! Bueno, me pasa con todas las bases. Y honestamente no me molesta tanto, pero si no la hace, mejor. Con un pincel grande voy a sellar con una capa muy finita del polvo todo el resto de mi cara. Y ahora voy a pasar a las cejas. Este es el color que yo hago siempre. Y para las cejas voy a usar el Coup Fruf Brock Pencil en el color número 3. Entonces, esto no es nada nuevo. Y vamos a aprovechar el momento para hablar de que amo este producto. Estuve dos segundos haciéndome la ceja y ya se ve divina. Lo que sí, yo no tengo tanto para rellenar, pero es tan fácil de usarlo que amo. Bueno, obviamente lleva práctica. La primera vez que lo usé, este fue mi primer brow product y al que siempre vuelvo. A pesar de que pruebo nuevas cosas. Porque es tan bueno. Y ahora que tenemos las cejas hechas, voy a pasar al corretor para limpiarlo todo. Y el corretor, como ya les dije antes, es el Radiant Creamy Concealer de Nars. Y yo voy a usar este color que es Vanilla. Oh, que bastante cobertura que me gusta. Y un poquito, porque, tipo, con un poquito puedes hacer un montón de cosas que también me gustan. Y lo voy a usar que es para medio ojo. Yo uso corrector porque es más fácil. Me gusta porque es suave, limpia. Miren eso. Limpia y es muy natural a la misma vez. Abojo los ojos se veía muy linda. Me gusta mucho. Lo siguiente que voy a usar, voy a pasar a los ojos. Tuve esta paleta por tres días. No la usé porque quería grabar mi reacción en la cámara. Se dan cuenta que yo amo las paletas en la estancia, así que estoy muy pescita por esto. Voy a agarrar Tempera. Y la voy a poner en el arco de la ceja. Ahora, en esta paleta hay algunas sombras repetidas con la Modern Renaissance. Hay tres, que es Tempera, Burnt Orange y Cypress Amber. Ok, voy a empezar con dos sombras. Estas dos naranjas, que es Orange Soda y Burnt Orange. Voy a hacer una mezcla y se lo voy a poner en la cuenca del ojo. Obviamente tiene Fall Out, como todas las sombras de Anastasia, que honestamente no me molesta. Voy a agarrar Sienna, que es un marrón un poquito más oscuro. Voy a usar ahora este rojo de ahí arriba, que es Mulberry. Ahora voy a usar un poquito de Cypress Amber. Justo bien cerca de la línea de las pestañas. Voy a pasar a usar un brillo. Hoy vamos a usar tres diferentes, porque sí. Voy a poner Fairy, muy cerca de mi ángulo interior. Voy a usar Glycerin, que es el brillo de arriba en el medio. Estas sombras son tan pink, verdad, que se puede hasta hacer un calco y sin usar corrector. Y por último voy a usar esta sombra, que es Browns. Tiene más como glitter, me parece. Más del medio al ángulo exterior un poquito. Y ahora voy a difuminar ese ángulo exterior. Con esta paleta se pueden hacer tantas cosas. Pero bueno, voy a agarrar un poco de Brent Orange y Orange Soda. Y le voy a poner en el barco inferior. Bien difuminado. Amo esto, amo este look. Amo esta paleta, es lo más. Ahora, uh, me olvidé que tenía que probar esto. Bueno, se los voy a mostrar. En realidad yo lo probé, así que no lo voy a hacer porque me pasé con el eye look para ponerme esto. Estas son las Stila Magnificent Metals. Tengo Kit and Karma, que es la que yo ya tengo en grande. Porque estas son muestras, bueno, muestras. Tipo Travel Size. Esta es Smoldering Satin. Y esta es Rose Gold Retro. Les voy a hacer algunos swatches. Esta es Rose Gold Retro. Wow. Sí, esta es muy linda. Tiene ese azul. No sé si lo ven. Uy, esta también tiene muy linda. Esta. Tengo que lo voy a usar en este video, pero me decidí que no porque iba a estar todo muy loco. Tengo el Vice Special Effects, que usted lo pones arriba de un liquid lipstick y tiene como un jean medio azul. El que tengo yo, que esto iría tan lindo. Y este también tan lindo. Y bueno, les da un swatch de Kit and Karma porque si ustedes lo quieren acordar. Como ven, es lo máximo de estas cosas. Si no las tienen, vayanse a comprarlas. Aparte, viene un set con estas tres juntas, así que sí, lo recomiendo. Bien. Estoy perdiendo. Voy a revisar las pestañas. Y ahora el primer que voy a probar es el Smashbox Full Exposure. Voy a seguir con mi cara. Esto no hay nada nuevo. Voy a usar el Butter Bronzer de Physicians Formula. Este es un muy buen bronzer que lo pueden conseguir en Ulta. Y es muy barato. Va, sí. No es Wet n Wild, pero es muy, muy... Su precio es muy, muy bueno para lo que es. Entonces, yo no lo comparo con Hula porque son bastante diferentes. Hula tira un poco más al color, al warm tone. No al naranja, pero sí al warm tone. Y este tira un poquito más al cool tone. Así que... Sí, aparte de este tiene muy rico color. Bueno, como ya les dije antes, se vienen muchos nuevos videos. No solo en YouTube, sino que también en mis otras redes sociales se viene contenido nuevo. Así que síganme en mis redes sociales para ver qué es lo que va a pasar. Que es lo que es lo nuevo que se viene. Y... Bien. Esto lo podemos decir como nuevo. Son las Hourglass Vanish Sticks. Y yo... Hoy voy a probar Pink Flash, que es el otro color, pero no. Voy a usar Champagne Flash porque es... Es el que va más con este look. Ahora, de rubor voy a usar Party. Este es el Tarte. 12 Hour Amazonian Clay, 12 Hour Blush. Dije 12 Hour dos veces, pero ok. Entonces voy a usar Party. Es un rubor muy lindo. Los rubores de Tarte son divinos. Y los de NARS también. Bien. Y ahora, para reforzar el highlight ese que pusimos, voy a usar la Tarte Skin Twinkle Lighting Palette. Y voy a usar este color que es Sunlight. Ok. Y ahora viene el lipstick. Y también para el lipstick tenía dos opciones que ya me decidí. Pero sí les voy a hacer swatches. En realidad no me decidí mucho. Estos son los Matte Lipsticks de Anastasia Beverly Hills. Y les voy a hacer swatches de todos. Este primero es de Roses. Es un nude tirando al rosa bastante oscuro. Este de acá al lado es Kiss. Este es Soft Pink. Y este último es Spice. Y ya me decidí por cuál me voy a poner. Pero les voy a hacer swatch del otro que quería probar. Este es el Smashbox Be Legendary Lipstick. Y esto se siente como puro plástico. Pero no importa porque miren este color. Les voy a hacer un swatch. Por acá al costado. Uh. Bien cremoso. Y en ese swatch voy a probar otra cosa. Smashbox. Que quiero ver qué onda. Ok. Este es como medio glossy. Finish. Pero yo en mis labios mientras que esto sí vive. Voy a poner Kiss. Que es un color nude. Por ser un matte lipstick. La fórmula es súper cremosa. Y corre muy lindo. La pigmentación es perfecta. Que es muy lindo este color. Bien mate. Bien mate. Es un true matte. Y se siente mate en los labios definitivamente. Wow. No transfiere casi nada. Ok. En este swatch rojo que hicimos. Voy a hacer un experimento. Tengo el Smashbox en Instamatte Lipstick Transformer. Que supongo que va a matificar. Entonces ahí ven. Es medio glossy. Uh. Sí lo matifica. Miren. Wow. Me gusta mucho. Porque vieron. A veces tienen ese color perfecto. Dicen. Ah. Si fuera mate. Pero ya no va a haber qué decir eso más. Y sí. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No solían de suscribirse. Darle like. Síganme en todas mis redes sociales. Los links también los voy a dejar en la cajita de información abajo. Y sí. Los veo en mi próximo video. Chao.